Un saludo muy especial para todas y para todos, nos complace mucho presentar el curso virtual Infancias y Juventudes, Violencias, Memorias, Conflictos y Procesos de Construcción de Paz en América Latina. Este curso sube como parte del GT, Grupo de Trabajo Flaxo, Juventudes, Infancias, Políticas, Culturas e Instituciones Sociales que cuenta ya con 96 investigadores e investigadoras de 14 países. Este grupo ha trabajado ya por 8 años y se organiza hoy en torno a 4 ejes o grandes líneas temáticas. Una de ellas es en la que se basa este curso de violencias, memorias, conflictos y procesos de construcción de paz. Con este curso virtual de Clarkson nosotros buscamos lograr como dos grandes objetivos. En primera instancia nos interesa abrir la reflexión sobre las distintas violencias presentes en el contexto latinoamericano en el marco del cual emergen subjetividades e identidades infantiles y juveniles en procesos de socialización política y de construcción de paz. Y en segundo término, buscamos comprender las dinámicas de los conflictos y de las violencias en América Latina. Al igual que el papel que la reconstrucción de su memoria juega en procesos de construcción de paz con niños, niñas y jóvenes. Estamos convencidos que la comprensión de estos fenómenos y estas dinámicas ayuda a identificar experiencias y caminos posibles en procesos de socialización política y formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes que ayuden a instaurar nuevas formas de participación y nuevas maneras de distribuir el poder que sean más cercanas a la democracia en nuestro continente. Sabemos que el comprender estas dinámicas ayuda a orientar la política pública en torno a la formación ciudadana en las escuelas y en torno a los procesos de inclusión y participación de niños, niñas y jóvenes en la dinámica de nuestras sociedades. Este curso se desarrollará a partir de 12 módulos, el primero de ellos es más de orden introductorio, el último en orden evaluativo. Estos otros 10 módulos estarán orientados a desarrollar los objetivos que ya fueron propuestos. El curso está coordinado por tres investigadores del GT, Isabel Orofino de Brasil, María Camila Ospina, quien me acompaña, y yo, Sara Victoria Alvarado. En nuestro equipo docente, además de nosotras tres, participan Marisa Feferman de Brasil y Daniel Llanos de Ecuador y contaremos con la participación de profesores invitados de grandes académicos que nos pueden ayudar a enriquecer la dinámica de nuestras reflexiones que son Miriam Abramovay de Brasil, Gabriela Zamora de México y Óscar Luceche y Jaime Pineda de Colombia. Las, y los invitamos a participar con nosotras y con los demás docentes del curso de esta construcción conjunta de conocimiento y de saberes, sus experiencias y sus prácticas serán claves para llenar de sentido cada uno de los módulos que desarrollaremos en el seminario. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.